La Comisión Federal de Electricidad y CableMás, que ahora es ICI, fueron las empresas más demandadas en 2015 en la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Paulo Tapia, delegado de Profeco en Oaxaca, mencionó que esos fueron los registros con los que cerraron el año 2015. De las 90 quejas que llegaron de todo Oaxaca a la Profeco en el ramo de las comunicaciones, 88 pertenecieron a CableMás. Por su parte, la empresa federal que más quejas tuvo en la Profeco fue la CFE, por las irregularidades de los precios que les cobraron a los contribuyentes. También fue CFE quien arregló con más prontitud sus diferencias, porque fue la dependencia que apoyó más a sus usuarios y se llegaron a varios acuerdos. El establecimiento que tuvo mayores quejas fue la Comisión Federal de Electricidad. Esto fue por el monto, por el universo de consumidores, consumidores de electricidad somos todos, y por eso fue la entidad que más quejas tuvo. Pero también es la empresa pública que más disposición tiene para atender las quejas de los consumidores, porque muchas de ellas las resolvimos en la misma semana que se presentó la queja. Entre empresas privadas, CableMás fue la entidad que más quejas tuvo en Oaxaca, 88 de 90 quejas que tuvimos en el sector de televisoras de cable fueron en contra de CableMás. Paulo Tapia aseguró que la Profeco está para devolver el dinero a los usuarios que tuvieron algún problema con los productos consumidos. Mencionó que la Profeco está para prevenir que los comercios tengan un alza a los precios injustificados, ya que de ahí se derivan las sanciones. Para que los oaxaqueños puedan comparar los precios de los mismos productos, pueden acceder a la página del consumidor en profeco.gov.mx. Con imágenes de José Antonio Reyes para MFM Televisión Informo, Joshua Ramos.